Muy bien, muy bien. 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 Vamos a parar, para un poquitito. Vamos a ordenar un poco esto. Mirá cómo acopla este. ¿Dónde está la antena del acordeón? Cuando muevo el acordeón se me quedó así en el acordeón. ¿Dónde está la antena del video? ¿La antena dónde está? ¿Por qué está acoplando así esto? Apagáme eso si querés, si no me va a volver loco acá. Ahí está. Ahí está. Muy fuerte el acordeón me parece. Muy fuerte el acordeón. ¿Qué? ¿Qué? Dejemos ahí. Ahora con la guitarra. Muy fuerte la guitarra. Muy fuerte la guitarra, menos guitarra. ¡Esto! ¡Esto! Sigue fuerte la guitarra. A propósito, ¿alguien me están dos pelotas o yo pido? No voy a ir. ¡Esto! Mirános ahora. Ahí está. ¿La batería un poquitito? Muy fuerte el bombo y los demás no se escuchan. Muy fuerte el bombo. Bajá el bombo y subí todo lo demás. Ahora toca lo demás. Ahí puede ser, sí. ¡Seguimos! Para seguir bailando con los aladitos de Jones en el bonito ballón intitulado. Es así. Se ruega a los mozos. Decían eso, ¿no? Decían, se ruega a los caballeros. Pongan atención que el baño quede al fondo, a la derecha. Se ruega a no hacerlo en la Secretaría del Club. Yo dejaba soda con Roberto Panoso, ¿viste? Y los muchachos con los que quedaban lejos al baño la atropellaban ahí donde guardaban todos los envases, ¿viste? Yo le dije, mirá, así como yo tocaba tener la cordillera, me decía que sí, algo para que no van a orinar chamigo donde dejan los envases. Entonces, la Secretaría del Club se ruega a no hacerlo en la Secretaría del Club. La Secretaría del Club ¡Vamos! 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 La vida es un potro blanco como la leche para soñar y lleva el amor en anga como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro como la noche para soñar Lo dice cachole de ma, mi amigo, aúcho de sencillar Gineteando la vida, bachámame, penteando la vida Gineteando la vida, bachámame, penteando la vida ¡Ay, bachachole de ma, si me atrapa con finete! La vida, bachámame, penteando la vida, bachámame Gineteando la vida, bachámame, penteando la vida ¡Ay, bachachole de ma, si me atrapa con finete! A veces se avalancha a lugar como que se sentía O la cu止 y rubulle, rigores de los destinos ganas de los vecinos, ganas de las vidas redincha cuando los mu'ya le pone alas a la razón Como Cierre, bachámame, penteando la vida, bachámame, penteando la vida Hay bacacholes desmancillando con fe, jineteando la vida, jineteando la vida, jineteando la vida, jineteando la vida, igual tu fe, hay bacacholes desmancillando con fe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Al verlo así me parece que anda tropeando con su compadrina lanta como hace tanto. ¡Qué pena me da mirarlo entre los santaños con todo ese cielo adentro como santano! Detrás del vuelo aterrido de una paloma se allí con sus ojos negros mirando lejos. ¡Gracias! 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 El año que viene, mi papá cumpliría 100 años. Y vamos a hacer un festeje, vamos a empezar ya en enero. Y mi papá se desesperaba cuando no bailaban, ¿viste? Y a mí me gusta verlos bailar a ustedes, porque bailan como hay que bailar el chamamé, cada uno a su manera y medio apretadito, bien cerca a la guayna de uno. ¿Viste que ahora los bailarines del ballet bailan con el culo para atrás? Como si le tuvieran miedo a la mujer. Lo más lindo que tiene el chamamé es que vos te ponés y le sentí el calor de la guayna. Y arrodillados bailan, pobres los que sufran de meniscos, ¿viste? ¿Está? No sé dónde puta sacaron eso. ¿Sabés qué? Los baleos van a terminar haciendo creer a la gente que es dificilísimo que bailar el chamamé tiene que tirarte de cabeza, arrodillarte. No, el chamamé es como un balma. Lo que tiene que volar por adentro tuyo es el amor que tenés por la brisa, acordarte de tu pago, de tu padre, de tu madre. Para eso es el chamamé. No es una clase con un personal trainer. Es buscar adentro de tu alma. Estás más cerca de un sacerdote que de un personal trainer. A ver, ganar palmas. A ver, salten. A ver, bailen locos. Dejáles que piensen en su madre, en su padre, en las cosas que le hacen bien adentro de su alma, que es la patria. El chamamé es eso. Cien años se cumplen del nacimiento de mi padre el año que viene. Y yo... Vamos tocando temas de él acá. Y uno de mis... Que lo que dicen que es una de mis virtudes, yo creo que también es un defecto. Porque yo soy el autor de canciones que no son muy bailables, como María Baja, Carita, todo eso, ¿no? Y está bien también. Bueno, a continuación vamos a tocar Granja de San Antonio. Primero vamos a hacerle lucir al gran Trabuco González. Una polta paraguaya que se baila como chamamé también. Y Trabuco va a ser como el arpa paraguaya con la guitarra, porque no es huaca, está tabaco. ¿No? Trabuco. Se maneja muy bien esos sonidos porque es hijo de paraguayo. Madre y padre paraguayos. El maestro Trabuco González. Así que después le presento el resto de mi compañero. ¿Eh? Ahí está Maxibiliano y está él que salió a resolverme el problema de sonido porque tuvo que sacarnos el micrófono. ¿No? Bueno. No te pelan, quiere que suene. ¡Jum! 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 Ahí vamos. ¿Vamos, Che? ¡Jum! ¿De dónde sos? Que me pregunte a mí. ¿De dónde sos? De Mercedes. De Mercedes. ¡Ah! De Mercedes. De Payubre. O sea que yo, cuando era gurí, 12, 13 años, vareaba una yegua carrera en una cancha llamada Itapucú. Un bárbaro. Mi tío me hacía correr, andar arriba. Se cayó. Hijo grande encima. ¿Viste? Para varear una yegua carrera. Y bravo. Se fue en esos bichos. Una me mordió en el lomo. Y mi tío me pegó con la... Yo le pegué con la fusta. Y con esa fusta me pegó mi tío. Fue la primera vez que me pegaron en la vida. Nunca me olvidé. Nunca me olvidé. Vamos entonces con él. Perseguido por la suerte De mi destino inchaptable Presiento fiar al alcalde Del fuego de mis queridos mayores Una tristeza viene Muy hondo en el corazón Repitiendo en mi canción Adiós ciudad de Mercedes Mi último pensamiento Te dedico en la partida Con la que jamás sentía Que lanzar el alma puede Adiós digo a tus mujeres Y a mis recuerdos queridos Repitiendo entre suspiros Adiós ciudad de Mercedes Y a mis recuerdos Y a mis recuerdos Y a mis recuerdos Cómodo no aguantar Pajaje o apanteen Dr. Sejón Grasmo no aguantar Adiós, lucerito alba Adiós, luceron porán Por tener lo ronda Por mi término gominar Adiós, lucerito alba Adiós, luceron porán Ay, queridime, tengo una carta, a ti me recontestai Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porará Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porará Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porará Porque del coro de nada, a ti me recontestai Adiós, lucerito alba, adiós, lucero porará Adiós, lucero porará En el piano, Maximeleano Letiere, que es un gran músico de la provincia de Buenos Aires Tiene más pinta que Boa Pelinche Y en la batería, que no le dejan tocar, porque le ganan el más fuerte, le ponen el bombo Gastón Correa, hijo de cordobeses de la provincia de Buenos Aires Ahí está Ah, me está pidiendo Trabuco que cante Caraícho ¿Ustedes, Caraícho, conocen? Caraícho es un chamamé que vieron que los mamáos tienen su propia lógica, ¿viste? Como es el cordobés, por ejemplo, que subió en el colectivo, estaba sentado y se queda dormido Y entonces el guarda empieza a contar, ¿viste? Y le sobra a uno, estaba yendo para el lado Mar del Plata Le sobra a uno, cuenta otra vez Y este, el mamáo tenía pinta de mamáo, ¿viste? Todo de esparramado, de saco, de traje, pero todo eso Entonces el heredero me dice, señor, subo boleto, por favor Hasta que encuentre un mamáo el boleto Todito, algo así, de verdad Dice, señor, pero este boleto es para Córdoba Y este colectivo va a Mar del Plata ¿Qué le dice el mamáo? Y dígale al chofer ¿Viste? Que sea lógica el mamáo, ¿viste? Bueno, este Caraícho, Ledesma Caraícho quiere decir señor de Morondanga, señorcito, ¿viste? Caraícho había perdido la plata en la taba Entonces durante el día, en la carrera cuadrera, entonces Y se quedó sin plata, estaba con seis, con ganas de fiesta Y no tenía más plata Entonces llegó la conclusión Que si lo maltrataba el bolichero El bolichero iba a creer que tenía plata Porque es así, ¿viste? Que a fin de mes, el mensual le maltrata al bolichero Pero el otro sabe que durante todo el mes Le tiene cortito, trae, ¿viste? Cuando viene a pedir fidao se le dice Ah, ¿cómo le va? Y entonces, él dijo Si yo le maltrato el bolichero Y le invito a todos los que están acá Cuando se arme la podrida Van a estar todos conmigo Es el pensamiento Pero nadie estuvo con él cuando no pagó Y terminó preso Y ahí lo conoce Mario Millán Medina Y le cuenta Y Mario Millán Medina Escribió esta canción En un momento dice Caraícho dice Y si yo me doy vuelta al cinto No ha de ser por charamusca Charamusca quiere decir por cualquier cosa Y no es que se da vuelta al cinto Para pelear Sino que El cinto correntino Tiene revolveras de este lado Y en la huayaca de atrás Tiene el bolsillo más grande Y ahí pone la plata más grande Entonces quiere decir Que si yo me doy vuelta al cinto Va a sacar la plata No voy a sacar Para cualquier porquería Así que Por ahora voy a dejar así nomás Bueno Todo eso va diciendo él Otra cosa dice No le tengo miedo a las poras Ni le temo a las angüeras Las poras son los duendes Los fantamas Y las angüeras Son los esqueletos ¿No? A los esqueletos Bueno Los baloncitos dicen No le tengo miedo a las poras Ni le temo a las almueras ¿Qué mierda tendría que haber las almueras? Un tipo ¿Sabes qué le tiene? Bueno Y después que otra cosa Dice Si habré corrido fantasma Al bolichero Le dice todo eso Si habré corrido fantasma Y macheteado borra caldera En los campos En las estancias Antes había una pava De calentar agua así grande Donde uno iba Y se servía de ahí Grande la pava Que no tenía tapa Y es como si fuera La gorra humilico Pero al revés ¿Ves? Entonces por eso Dice Si habré Veleado Volteado fantasma Y macheteado borra caldera O sea A los policías Si le habrá dado Machetazo por el lomo Eso dice todo él Al bolichero Para que le tenga miedo Y mientras tanto Va gritando Todo el tiro Y Miriam Decía que el borracho Se ríe Y llora al mismo tiempo Y dice Y me va tratando Y me dio la mitad Llora Porque tiene todas las emociones juntas Es maravilloso Como un hecho artístico Digamos Por eso me pide siempre De Trabuco El Carahicho Carahicho le vemos Muy de mi papá este Mirá cuando arranca este Parecen bien Si vengo avanzando el pollo Agarrela como quiera Soy criollo y tengo plata No tomo en copaque A ver Cheringo Bolichero Servile a todo la huelva Que le tiro por la cara Alguien Alguien Tengo el que me desprecia Soy criollo Pa' lo que guste Y tengo plata Aquí donde quiera Lo mismo Pa' embocar Al más Hasta Borra Caldera No le tengo miedo A las polas Ni le tengo A las angüeras Si habré corrido Fantasma Y me ha chisteado Borra Caldera ¡Bien! 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 Soy criollo Trabajador Si va el gringo Lo que guste Y si tengo ganas De pelear Ha de ser porque tengo plata Ha de ser porque tengo plata Ha de ser porque tengo plata Oh caray Yo le des mal El que grita y la aguanta Y si tengo ganas De pelear Ha de ser porque tengo plata Soy criollo Soy criollo pa' lo que guste Y tengo plata aquí donde quiera Lo mismo Pa' embocar Al más Mamentao Borra Caldera No le tengo miedo a las polas Ni le temo a las angüeras Se habré corrido Se habré corrido Faltar Me estoy enviado Por la caldera No le tengo miedo a la alcumura No me gusta la acusión a los amiguitos No le tengo miedo a las pulsas No le tengo miedo a las apostas No le hago miedo a las mentiras No me gusta la acusión a los amiguitos ¡Gracias! 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 A Llimpitos Sananda le puso grave por todo el que voy a llevar... Sentado solo Y yo me hago ahora porque uno tiene artistas que admira, quiere, que son del pano. Y yo con Federico Peña no me veía hace mucho, hace mucho. La había vivido acá a Europa y todo. Es un crédito de ustedes. Y está ahí con Lucas Igovia, que es un hermano que adoro. Son dos cantantes que yo admiro mucho. Lucas Igovia, Federico Peña. Y no quiero invitar a que canten conmigo dos canciones y que canten ustedes con nosotros. Los que están bailando, agarren la guayna, sigo, quieren seguir bailando. Y cantemos canción por la carito y María va con ellos. ¿Eh? ¿Sí? Mira acá, acá, acá al lado mío. O si quiere alguno sacar una foto va a tener que hacer un montaje. Ahí, ahí. Ahí. Claro. Federico. A ver. Sentado solo Tu mirada Recordando el vitoral Tu sol te quiso estar perdida Mi vida es verdad La garantía Como esperanza De los pobres prometidas Andando solo Bajo el rayo gris y la gris Sentiendo ahora Que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de frío? ¿Por qué gobierna la flor? Mira que el río Nunca regala el fogón Cariño Suelta tu pena Sale de amante Sale de amante Entre mis vueltas Cariño Suelta tu piel Para volar como el sol sal En primavera 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 En Buenos Aires Jósecori Para que te ilumin wouldn't En bumpera En primavera Encuent create un móvil En la segunda La gran polia Encuentra La gran hija El sol es el sol Atrasador, me lo sube Carito, yo soy tu amigo Me ofrezco algo para unir Carito, se va a cantar Federico Mecchia, Lucas Evoquia Revenor, María Bá Mira el raseado, patitas chuecas María Bá, pisando apenas la arena ardiente Así en el mundo un sol de fuego Manda los micrófonos acá Demor, bombero, palmarestero Hizo las siestas, ponen los niños a su soledad Ponen los niños a su soledad De trigo en luna Y de su mano, María Bá Y de su mano, María Bá Por el tabacán Por el tabacán Su paso, María Bá Ahí vamos, ahí se ve el sol Dice el sol Que huele a la gente María Visitado Andala el verano De sol y chicharra A flores del monte, María Olí a tu pueblo A pura inocencia De niño pueblero Acá ya llegada A flores del monte, María Olí a tu pueblo A pura inocencia De niño pueblero Acá ya llegada A flores del pueblo Olí a tu pueblo ¿Te acuerdas de piso en la siesta? Vamos ahí ¿Te acuerdas de piso en la siesta? Ponen los niños a su soledad De trigo en luna Y de su mano, María Bá Por el tabacán Por el tabacán Pedrino, Pequia Luzna, Segovia Amado hermano Nadie a mí miró Muchísimo Y se ve el sol Que huele a la gente María ¡Gracias! ¡Gracias! Soy de Cursu, Gatia Mirá Ahora nos vamos a Cursu Me vamos a atropellar Ahí estamos Me mandaron cosas Me mandaron cosas Del museo De la casa de mi papá Que nos habían invadido Todo Nos quitaron todo Lo del intendente anterior Que Que para ese muchacho La ignorancia nunca Todo secreto Entonces Ahora me devolvieron Todas las cosas De mi abuelo Y están en mi casa En una caja Goza que no me animo A abrir Uriza Porque esa es mi niñez Esa es mi niñez ¿Viste? Y Son los libros Donde yo aprendí a leer Donde ¿Viste? Mi abuela me enseñó A leer a mí Porque como Eran anarquistas Mi bisabuelo Y mi abuelo socialista Y estábamos trae El colegio salesiano Y claro Mi abuelo no quería Que me agarren los curas Entonces Me enseñaba ella A leer Su mano modificada Disculpen que le contamos En esta casa Estamos gente amiga Acá De mi pueblo Muchísimas gracias Por todo Como siempre Las autoridades El intendente Que ahora lo tenemos El ministro Este Que le tenemos Un gran cariño Un hombre que entiende Mucho de la cultura Y que estuve hablando Un rato largo con él Respecto de lo que Significa la cultura La cultura son las vacunas Para el alma Lo que hacen que nosotros Nos aprendamos a querer No puede ser que el noticiero Todo el día Que esté diciendo Cuántos van a morir Cuántos van Y cuando pasa en música Pasa en música en inglés Pasa en música en castellano Me hacen nosotros Los periodistas Ya que éramos periodistas Norteamericanos Y a ellos No le diéramos buena No ponen música argentina No sé qué les pasa Le parece que es más fino Poner música norteamericana E inglesa No me tienen Re contra Podrido Entonces ¿Dónde estamos? Entonces yo hablamos Con el intendente De recuperarnos Porque si nosotros Escuchamos nuestra música Nuestro arte De todas nuestras provincias Nos escuchamos A nosotros mismos Y nuestros hijos Pueden escuchar Y nosotros enseñar La música que escuchamos Cuando éramos gurises Eso son las familias Eso es la tradición Hacerle un guiso A tu hijo Como te enseñó tu padre Porque a mi padre Le gustaba Que eso Mi abuela le enseñó A hacer un guiso De arroz a mi papá Que antes de servir Picar el perejil Arriba del plato caliente Entonces sentías El aroma del perejil Mientras iba comiendo el guiso Y eso yo lo enseñé A mis hijas Y mis hijas seguramente Le van a enseñar a sus hijos Eso es La eternidad en la tierra Si yo en vez de Mientras hago el guiso Me acuerdo de mi abuela De mi papá Y de mi hija Y después le sirvo el guiso En vez de hacer eso La subo al auto Le llevo a comer Le compro una cajita Feliz Soy un idiota Me perdí pensar en mis hijos En mi padre En mi madre Y encima me voy a comer Y en el auto Agarro el celular En vez de estar con mi padre Y mirarlo Estoy con el celular Hermano Miremoslo a los ojos Que estemos con nosotros Yo a veces veo Familias así Los fines de semana ¿Viste? El padre La madre Los hijos Ayer Todos con un celular En la mano ¿Para qué mierda? Se fueron a estar juntos Que se queden en la casa Nomás Dejen el celular Y mírense a la cara Quierense Gris De eso se trata No está mal el celular Pero tienes una herramienta De acercamiento No De separar a la familia Tenemos que juntar Bueno Gracias por este Rincón de amor Que siempre me hacen acá Y que yo lo percibo A pesar de los problemas técnicos Que tenemos A los momentos Que nos son muy felices Ustedes siempre Desde su corazón Me lo perdonan Y yo eso Les agradezco muchísimo Ustedes lo saben Pero quiero decirles Una vez más Muchísimas gracias Viva la patria Y seguimos juntos ¿Eh? Ahí nos vamos ¿Por qué nos vamos? Don Valberto 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 ¿Te acordás que repartía soda? Claro Yo repartía soda Con Valberto Dormía arriba En los cajones Cuando hice mariavada Dijo mariavada 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 De mierda Y con eso Mirá Un éxito mundial Después Ahí se va No Valberto No Valberto No Valberto No Valberto ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!